En este vídeo se recoge toda la información relativa a la creación y uso de los exámenes online en Moodle. La manera de crear un examen online con éxito es seguir un itinerario que explicaremos a continuación. Al finalizar la visualización de este vídeo podrás distinguir las fases de creación de un examen, qué es una categoría, un banco de preguntas y para qué se necesitan, qué tipos de preguntas existen en Moodle, qué tipos de exámenes puedes crear para tus alumnos y cómo configurar y añadir preguntas a tu examen. Los pasos que debes seguir para la creación de un examen online son crear una categoría dentro de un banco de preguntas. Esta será una carpeta contenedora de las preguntas que vas a utilizar para tu examen. Crear preguntas. Tendrás 11 tipos distintos de preguntas para elegir. Crear el examen y configurarlo. Fecha de disponibilidad del examen, tiempo para realizarlo, modo de comportamiento, etc. Añadir preguntas y calificación al examen. En Moodle existen varios tipos de preguntas para la creación de tus exámenes. Estas se organizan en categorías. La más conocida y utilizada es la de opción múltiple, pero también existen preguntas de verdadero o falso. Dentro de las preguntas de texto encontrarás preguntas de respuesta corta, emparejamiento y emparejamiento aleatorio, donde el alumno tendrá que relacionar conceptos. Preguntas de ensayo, siendo esta una pregunta de desarrollo. En la categoría de preguntas numéricas existen tres tipos, calculada, calculada simple y calculada opción múltiple. Además, dentro de la categoría de preguntas anidadas encontrarás las de tipo clóset. Por último, destacamos que Moodle proporciona distintos tipos de examen para el alumno, organizados por su comportamiento. Interactiva con varios intentos. Permite que el profesor plantee un examen a los alumnos donde puedan reintentar varias veces las preguntas. Cada reintento del examen proporcionará al alumno una nueva pista. Por ejemplo, si como profesor le das dos pistas al alumno, podrá reintentar las preguntas del examen dos veces. Modo adaptativo con penalización. Permite reintentos por preguntas aplicando por cada reintento una penalización. Modo adaptativo sin penalización. Permite reintentos sin penalizar al alumno. Apto para realizar autoevaluaciones. Retroalimentación diferida. Este modo plantea el examen como un examen tradicional. Es el más utilizado. Retroalimentación diferida con CBM. El alumno tendrá que indicar la seguridad con la que ha contestado a la pregunta. Por ejemplo, muy seguro, algo seguro o nada seguro. Retroalimentación inmediata con y sin CBM. Mientras el alumno esté haciendo el examen, va viendo qué resultado está sacando en el mismo. Calificación manual, donde el profesor tendrá que corregir de manera manual las respuestas de todos los alumnos. Confiamos en que este vídeo te facilite la comprensión y uso de exámenes en tu asignatura, adaptando a tus necesidades los distintos tipos de preguntas y exámenes que ofrece MUDEL. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual.urjc.est.